Aclamada a Dios con alegría a toda la tierra A cantar la gloria de su nombre Aclamada a Dios con alegría a toda la tierra A cantar la gloria de su nombre Ponen la gloria en su alabanza Decirle adiós Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Y con María te adoraré Y con María canta tu nombre Toda Colombia te adorará Toda Colombia canta tu nombre Acorda el saludo hoy, sábado 9 de septiembre La iglesia nos recuerda hoy la memoria de San Pedro Claver Presbítero Santo que se hizo santo aquí en Colombia Se nos dice de él, nació en Verdun, España en el año de 1580 Estudió letras y artes en la Universidad de Barcelona Y luego entró a la Compañía de Jesús Habiéndose iniciado en el sacerdocio, en la misión de Colombia Allí ejerció el apostolado hasta su muerte Entre los esclavos negros Pues por voto se convirtió en siempre siervo de los siervos Por la fuerza quebrantada Murió en Cartagena, Colombia El día 8 de septiembre de 1654 Nos unimos también a orar por las intenciones Que ustedes con mucha fe, con mucha devoción Disponen para presentárselas hoy al Señor Y oramos por las almas de Ana María Anzola Luz Helena Gómez de Ospina John Alexander Nieves Bernate Amparo del Socorro Builes Diego García Jurado María Lucía Montoya Abelino Torres Luz Helena Gómez de Ospina Carmen Elena Pinilla Heriberto Álvarez Elisa Molina de Álvarez Ciro Alberto Roa Marta Gladys Petro Cárdenas Annalisa Peña de Acosta Hernando Sergio y Juan Manuel Acosta Peña Israel Amado Acosta Beatriz Macías María Elena Navas María Elena Macías de Leyva Alberto Macías Sigifredo Leyva Graciela Parra de García Jairo García Parra Natalia Delgado García En acción de gracias por el cumpleaños de Nubia Esperanza Cruz Díaz Sanín Rodríguez Rosana Cero María Eunice Barrero Devia Perdón, María Eunice Barrero de Devia Y seguimos orando por la salud de Juan Guillermo García Zenelia Gómez Jaime Castillo Jamie Ramírez Por la salud y bienestar de Alicia Acosta de Amado Paola Andrea Sánchez Olga Redondo Víctor Hugo Izaza Feliz Antonio y Dora Correa Por las intenciones y necesidades de Mario Fabián Sandoval Ayala Familia Rodríguez Rojas y Rodríguez Castellanos y por las necesidades de Álvaro Gutiérrez Les invito para que celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Pidamos perdón al Señor de nuestros pecados Señor, ten misericordia en nosotros Muestran al Señor tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Oramos. ¿Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios? Oramos. 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 con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Hoy encontramos en la Carta de San Pablo a los Colosenses una herramienta que yo digo que nos sirve a nosotros las personas de fe como un termómetro espiritual para medirnos si vamos conociendo a Dios o si aún nos falta mucho camino por recorrer. ¿Y en qué consiste esa herramienta? Nos dice San Pablo y les está diciendo a los colosenses, vean, ustedes antes no conocían de Dios, ustedes eran enemigos, se maltrataban, tenían pensamientos muy malucos, muy malos, pero resulta que cuando ustedes conocieron a Dios, ustedes cambiaron, ustedes son personas diferentes. Y cuando empiezan a conocer a Dios, viven en Él, su vida se transforma. Y por eso les digo que es una herramienta muy valiosa porque nos sirve como termómetro. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno experimenta estar en Él, la vida le cambia a uno, la vida se le transforma, la vida es diferente. Y hay gente que le dice a uno, padre, es que yo me convertí, ¿así cómo? No, padre, es que yo ahorita rezo más, yo ahorita voy más a misa, ah, interesante, pero ven, ¿cómo era tu vida antes y cómo es ahora? Ah, bueno, padre, pues yo antes era una cosa, ahora siento que mis palabras han ido cambiando, mis gestos, mis actitudes, ya no soy tan, ya no soy tan malgeniado, tan malgeniada como antes. Entonces uno dice, vaya, sí, sí, realmente te has convertido, realmente estás cambiando. Entonces, qué bueno que podamos utilizar esta herramienta de Pablo para saber si estamos cambiando o no estamos cambiando respecto a Dios, respecto a nosotros, respecto a los hermanos. Y por otro lado, encontramos en el Evangelio de Lucas que Jesús sabía determinar qué era lo importante, qué era lo valioso, pero que había que tener cierto cuidado con ello. Y no era porque Jesús quisiese pasar por encima del sábado, ciertamente que no quisiese irrumpir la ley tampoco, pero sí es como cuestionar la actitud de los fariseos. Los fariseos consideran muy importante, sumamente importante el sábado y había que respetarlo y por eso le cuestionan a esos, oye, pero ¿por qué tus discípulos el sábado recogiendo explica si eso no está permitido? Dice el Señor, ¿cómo que no? ¿Qué hizo David con sus siervos cuando pasaron hambre? Y es esa actitud de fariseos que a veces llevamos dentro, por minucias, por cosas pequeñas, a veces queremos amargarle la vida a los demás. Los fariseos nos llegaron ese sábado saludando, oye, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tus discípulos? ¿Ya fueron a la sinagoga? ¿Ya rezaron hoy? No, no llegaron con esa actitud, llegaron diciendo, oye, ¿y usted por qué está haciendo eso? ¿Quién se lo permitió? ¿No es que usted quiere dañar el sábado? Y hay gente así, hay gente que llega, no saluda y de una vez está colocando peros, de una vez está fastidiando, de una vez está siendo tóxica, entonces tengamos cuidadito con eso, porque en vez de entrar en la dinámica del otro con actitudes positivas, con actitudes buenas, podemos entrar con estas actitudes de fariseos, dañándole la paz y la tranquilidad a los otros, sabiendo que no están haciendo cosas malas, pero a veces es por nuestra propia actitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le presentamos al Señor nuestras vidas. Sobre tu aletar, lo más preciado Señor, sobre tu aletar, mi pan y vino de amor, sobre tu aletar, mi vida entera. Sobre tu aletar te dejo mi corazón, sobre tu aletar te dejo mi voluntad, sobre tu aletar, mi vida entera. Confiaré, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti. Señor, consagraré mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oremos, hermanos y hermanas, para que este, nuestro sacrificio, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta víctima de amor que te ofrecimos Señor, nos sirva por tu misericordia de sacrificio propiciatorio y que por la valiosa intercesión de San Pedro Claver, crezcamos en el amor a los hermanos y alcancemos la eterna salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original, al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno de cesar. El cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciéndoles, tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cales y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Les dijo también, hagan esto en conmemoración mía Hermanos y hermanas, desde la última cena Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Luis José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Concédele Señor el descanso eterno Concédele Señor el descanso eterno Concédele Señor el descanso eterno Que nuestros familiares, amigos y seres queridos Por la misericordia de Dios descansen en paz De misericordia de todos nosotros De aquellos que están enfermos De nuestros familiares De los que están pasando por momentos de tribulación Momentos difíciles Y así con María, la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hoy al celebrar y al hacer memoria de San Pedro Claver También celebramos y conmemoramos los derechos humanos Oremos por aquellas personas que son privadas de tantos derechos Y que su dignidad humana no es equiparable con la dignidad que mi Dios desea de cada uno de nosotros Y digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concélele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos De los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Compartamos un gesto de paz Y nuestro deseo de construirla Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado De tu pueblo Ten piedad De tu pueblo Ten piedad Y danos la paz Que libera al hombre Y danos la paz Que el mundo nos da Y danos la paz Que libera al hombre Y danos la paz Que el mundo nos da Hermanos y hermanas Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Que hemos sido invitados A participar de la cena del Señor 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 no es digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Les invito para que hagamos Nuestra comunión espiritual Yo quisiera Señor Recibirte con aquella pureza Humildad Y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el espíritu Y fervor de los santos Amén 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 Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar, y quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el Rey. Oremos. O Señor que nos has alimentado con el pan de vida en la fiesta de San Pedro Claver, aumente en nosotros el don de tu gracia para que por el amor a los hermanos alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos al amor de la Santísima Virgen María, y ahí encomendamos a todos ustedes quienes han ofrecido esta Santa Eucaristía por las distintas necesidades, por los seres queridos difuntos. Y digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos quedar en paz. Un feliz y bendecido fin de semana para todos. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. En prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, Mi corazón, toda mi vida, yo la ofrezco del todo a vos. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, oh, Señora mía, oh, Madre mía, Yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón. ¡Suscríbete al canal!